Los Alpes Suizos Los Alpes Suizos son un macizo montañoso que ocupa la mayor parte del territorio suizo, aproximadamente el 62.5% del país, en la zona central y sudoriental, con una altura máxima de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Casi la mitad de la superficie de Suiza supera los 1.200 metros de altitud, gracias a los Alpes, pero gran parte de este vasto espacio alpino no puede ser explorado, ni siquiera de forma extensa, debido a la orografía accidentada. Sin embargo, los Alpes Suizos sirven ante todo como espacio de ocio y recreo, particularmente para la gente de ciudad que disfruta de este clima de montaña, con vistas naturales impresionantes y es importante de turismo extranjero. Un 60% de los recursos suizos del sector turístico se genera con el turismo alpino y este progreso impulsó la creación de empleo en las zonas montañosas, pero también provocó problemas ecológicos que poco a poco se van superando. Los Alpes Suizos permiten recorrer increíbles e interminables paisajes donde la mirada se pierde al observar incansablemente pudiendo caminar por senderos infinitos rodeados de la más pura naturaleza en un clima agradable. A lo largo del año y según la zona, el clima puede variar de fresco de montaña hasta invernal bajo cero y recorrerlos en el famoso Tren Suizo permite divisar los bellos lagos bordeados por encantadores poblados como el de Interlaken. Para la mayor parte de turistas es el alpinismo y los deportes de nieve lo más buscados y los Alpes Suizos ofrecen más de 300 puntos hoteleros con estas opciones o bien descansar disfrutando un chocolate suizo. Todos los poblados diseminados a lo largo de los Alpes Suizos, por pequeños que sean, ofrecen opciones turísticas y bellos senderos naturales con deliciosas opciones culinarias y algunos cuentan con una atractiva vida nocturna. Por la bella e impresionante naturaleza, las múltiples opciones turísticas y sus encantadores poblados, los Alpes Suizos, son un destino imperdible en Suiza. ¡Gracias!